Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Con el lema, un día al año hace la diferencia si se detecta a tiempo El sector salud inició diversas acciones de difusión Para prevenir el cáncer de mama en el marco del mes Dedicado a hacer conciencia entre la población femenil De la importancia de hacerse mastografías En el 2013 se diagnosticaron 468 casos Y fallecieron 163 mujeres Durante este año en la Secretaría de Salud hemos incrementado las Detecciones de cáncer de mama a casi el doble Hemos realizado alrededor de 30.000 exploraciones clínicas y 14.500 mastografías Con lo cual se han diagnosticado 141 casos nuevos El Secretario de Salud está tal preciso que las defunciones por esta causa han disminuido al 50% en comparación con el año anterior Mientras que la presidenta del DIF Michoacán hizo votos porque las mujeres hagan conciencia sobre estos padecimientos Las autoridades precisaron que cada año en el mundo se detectan un millón y medio de casos nuevos y desafortunadamente La tercera parte de ellos pierde la vida a causa del cáncer Para Cuasar TV Fátima Miranda